hola chicas pues seguimos aquí comadres este en lo que es nuestras nuestra receta de chiles poblanos ya les había dejado el vídeo anterior donde este empezamos nuestras ricas y suculentas rajitas poblanas comadres y pues seguimos en el proceso miren como les había comentado voy a ocupar cinco chiles este poblanos totalmente tatemados vamos a ocupar dos cebollas chicas dos ricas y suculentas cebollas deliciosas mucha gente le tiene miedo la cebolla mucha gente dice hay es que la cebolla no 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 chicas la cebolla es muy rica nada más que desgraciadamente pues cuando uno a uno uno va con el novio con la novia desgraciadamente pues a veces este ay no 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 quiero cebolla porque tiene vitamina p2 no hombre mija cuando uno está de novio chicas la verdad cuando uno está de novio que es lo primero que dice ay qué ricos peritos hay tus peritos vuelen a a flores pero cuando te casas y giritipitimidri y girichinguiri qué es lo que haces nombre mija está mucha gente se ha divorciado por esas razones chicas porque muchas parejitas a hoy en día este se divorcian por eso porque no aguantan a los maridos pedorros la mera mera caguamera miren chicas vamos a ocupar chicas la mera verdad vamos a ocupar lo que es también media barra de mantequilla previamente media verla media verla media barra de mantequilla para lo que es nuestras rajitas poblanas las cebollas chicas yo las voy a cortar en julianas miren la cebolla la voy a cortar yo en julianas así como te lo estoy mostrando miren chequen chequen el cotorreo para que después no anden diciendo ay la mamora nos da bien la receta no te creas chiquilla no no es cierto mis amores miren yo le pongo dos cebollas medianas comadres te voy a decir por qué porque a mí me gusta mucho la cebolla y cuando la cebolla la pones a citronar o a sofreír la cebolla se hace como yo nada nada las cebollas se hacen nada de nada y por eso yo le pongo este lo que son dos cebollas medianas como estás viendo en medias lunas para que vean pronto a gusto le quiero mandar un fuerte abrazo y un fuerte saludo a ceci a cecilia este a cecilia gaitán mi amiguita íntima de años a macorrina le salen gutiérrez señor alma verumen 23 trucos 23 matracas ahora vénganse para acá mis amores y acá estoy oye le acomodo este cotorreo le vamos a poner una barra de media barra de mantequilla comadres miren según como vaya ocupando aquí está esta ahí está ya aquí mucha gente se va a preguntar qué es lo que tengo en esta bolsa es una es una sopa sorpresa o sea es una sopa de arroz muy rica que ya tengo ya casi hechizada miren vamos a apactar esto que hay miren un truco este truco lo vi en tiktok comadres miren pero con una cuchara más delgadita a ver este truco yo lo vi en tiktok que metes cuchara y jalas miren ahhh se rompió no salió el truco bueno ahorita lo armamos así a ver ahi esta ya no salió el truco comadres pero si ustedes saben que para la chicle mambo no hay imposible miren aquí está le vamos a poner lo que es la cebolla primero voy a poner cebolla la cebolla la voy a poner a a dorar vamos a quitar toda la pastura de los chiles donde gusta tener los chiles bien tatemaditos me estaban pidiendo la receta de chiles rellenos hace rato chicas y si ya me comprometí este yo a realizar los chiles rellenos el domingo nada más que dime tú de qué quieres los chiles rellenos los chiles rellenos para pues ay ya llego el abonero de tope ay bájate a ver cómo estás hija bien ay qué lindo si estamos haciendo los ochenta mil videos tú sabes que yo y tu mamá no viene con un cliente no vamos a ver que que a ver cierra el ca ya llego traigo cola traigo cola que te pise miren chicas ay qué rico huele ay así pues si me bañé atrevida miren chicos aquí está yo sé que es abundante cebolla pero ahorita les vamos a hechizar cómo vamos a empezar a hechizar todo este cotonero cómo se fue prima sí pero qué tal la navidad cómo fue ya ya tienes que agarrarse del palo en la licuadora comadres vamos a poner un ajo un ajo huele a ajo huele a ajo como yo tengo un pedazo de queso crema le vamos a echar el pedazo de queso crema también claudia fija por su pollo claudia por su pollo y es un vaso de refresco sí ahora ni me dicen a mí yo compré diez pesos de crema chicas aquí está miren diez pesos de crema aquí está normalmente la gente le pone este a la raja les ponen pollo yo no porque ayer comí pozole de pollo yo tengo pozole de pollo también tengo pozole de pollo pata de puerco pata de truco y matra pata de chicas pata de hombro pata de hombro pata de hombro pierna hechas al hombro ay pierna en papas este pierna en papas calabazas rellenas de calabaza calabazas rellenas de calabaza no es cierto verdad chorizo chorizos de calabaza chorizo en papas Papas. Papas en chorizo. Huevo a huevo. ¿Y tu mamá cómo está? ¿Cómo van los reyes magos por tu calle? A ver, mis labios. No, no, no. Obvio. Obvio. Oh, ¿qué hora es todo? ¡Ora, qué hora es todo! ¡Ora, qué hora es todo! ¡Ora, qué hora es virgen! ¡Ora! ¿A mí? Yo también soy virgen. ¿De dónde? Pues de... Como... Como... Como hombre sí soy virgen. La verdad. ¿Y como mujer? ¿También? Ya, mamá. Ahora resulta que la... ¿Y quién soy yo? Sí, la verdad, a ver... Dejé checo el arroz. ¡Ay, el arroz se me va quemando! ¡Ah! ¡Ah! A ver, déjamelo checo. Miren, chicas. Ya está el arroz. Ya está el arroz. ¿Dónde? No, yo dije, con razón, huele ha quemado. Ay, no te... ¡Eres tuya! ¡Que madre en brisa! ¡Ora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que madre en brisa! A ver, espérame. Déjame. Le faltan tres minutitos al arroz, chicas. Con el tiempo. ¿Y cómo te fue el trabajo? ¡Ay! Bien. Me encanta. Sí, verdad. Vamos a integrar las rajas. Y como les comento, chicas, no hay rajas para el pollo. Pero... Como les digo, no hay rajas para el pollo. Pero... Se los debo. Mira. A ver si tengo un chisme. Bien bueno. Sí. Estoy embarazada. No, es que yo qué. ¡Ora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Oye, si tú lo ves y yo, ¿cómo estás? ¡Ay! 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 Como maritales y todos los trucos. ¡Ah! Así de, de, de. Miren, chicas. Ahorita estas relaciones ya son como los sabonos chiquititos. Disfruta ahora y pague después. La verdad. Así es esto, eh. Disfruta ahora y paga después. La verdad. Déjame echo más mantequilla. Miren. Aquí está. Yo, acuérdense que les dije que se hizo... ¡Ay! Te iba a decir... Le salió un pelo, pero no es un pedazo de cebolla. Es un pelo púbico. Un pelo. Y sigue. Es el sabor, ¿no? Es el sabor. ¡Ay! La verdad. Y aquí no le voy a echar la verdura. A la sopa. ¿Y al último? No. Ya lleva la verdura. ¡Ay! Se me quema. ¡Ay! Pero dijiste que te vas a... Pero vi mi influencia. ¿Cómo? Toda la cena la quemaba, pero ya no. Pero yo bien guapa, la verdad. Ay, así debe de. Ahorita hice un truco que viene en TikTok. ¿Y qué crees que...? El truco no me salió. Y... Se me rompió el cotorreo ya, mira. Todavía no está la sopa, mira. Para que agarre consistencia. Pero yo bien que, Ashley. Yo bien que. Yo bien que. Ah, como debe de. Yo bien que. Es que cada que hago comida como que se me va el avión. Miren, chicas. Ya. Ya está el arrocito. Por quien quiera venir, venga. Venga. Venga a mi casa. Brisas de Jorge Cárdena. Esquena con Alba Berume. Colonia Elizabeth Gutiérrez. Código postal Tamara Gaitán. Le vamos a echar un poco de brujería, mira. Para emburcar a los vecinos. Así, mira. Este toque. Le da un toque bien sabroso, mira. Ay, lo que es más rico. Mira. El toque. El toque de bota. El toque le da un toque bien rico a este cotorreo. El toque le da un toque. Oye. Así, así, ¿verdad? Que ya lo agarraron al reator, ¿verdad? Al reator de San Juan Bosco. Ay, lo que se olvidó. De unas amigas se fueron de vacaciones a Mazatlán y salen cerradas en el hotel. ¿Por qué, por diosas? Ay, yo creo, ¿eh? No, no te creas. Está algo muy feo. Vamos ya a poner nuestra mezcla, chicas, ¿eh? Porque no quiero escándalo. ¿Ya ya está la comida? ¿Ya? Miren. ¿Ya ha checado? Pronto. Pronto, mis amores. Ahora vamos a vaciar. Ahora me voy a vaciar toda. Como mujer. ¿Se parece a la Galilea? Ahora. Sí, sí se parecía a mí cuando era hombre. Pues, ¿cuándo fuiste mujer? ¿Cuándo era fea? ¿Cuándo era fea? Los celotes, porque tu marido te dejó por otra. Los celotes. Miren. Normalmente esto lleva pollo, chicas. Miren. Aquí está. Si checas, Tay. Miren. Si checas el truco de matraca. Normalmente esto lleva pollo. Pero como a mí no me gusta el pollo diario. ¿Soy vegana? Soy vegana. Soy vegana. No, vegana. Vegana. Ay, no soportan feas. Pues aquí está nuestra comida. Arroz blanco con... ¿Cómo se llaman? Es rajas. Rajas poblanas. Por quien guste, vengan a mi casa. Vengan. Aquí las espero. No les vamos a abrir, ¿verdad? No, sí. Si hay que abrirles a alguien, no seas liosa, comarde. A ver. A ver. Déjenme. No, no mames. Soy una... Soy una chucha colera para las... Para las... ¿Cómo se llaman? Para las rajas. Para las así. No, la neta. Están bien ricas, chicas. Bien ricas. Mira. Ahí está ya. La neta, no es por darte la desear, pero... Suscríbete para más recetas. Comparte para que me compartas más con tus amigos. Y así puedas hechizar conmigo. A ver, permítanme. El arroz. Ahí está ya, Gloria. Ya. 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 Rápido. Desgraciadamente, afortunadamente. Aquí está, mira. ¿Y qué te van a traer los reyes, vamos? Yo le pedí un consolador. Yo también le pedí un dildo. Sí. Un dildo. Un dildo. Tamaño pochas. Un dildo de quince velocidades con frenos de mano y cabeza doble. Y cabeza doble. Tricle. ¿No conoces al pochas? No. No. El pochas así. Veintiocho. Sí, la verdad, chicas. Yo conozco un tal pochas. Uh, chuletona. Riquísimo el pochas. Riquísimo el pochas. Aquí ya está. Vas a, te vas a preguntar, ¿por qué no le puse sal? Sí le puse sal, pero no te diste cuenta. Ahí está. La sal la llevo en el cuerpo, porque no me he bañado. Ahí está ya. Ahora vamos a servirnos, chicas. Les voy a presentar, el arroz ya lo voy a quitar. ¿En la mañana lo voy a ir? 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 ¿No vas a ir a trabajar? Y no iba a ir en la mañana. ¿Por qué? Porque, pues, dijeron que iba a haber trabajo y muchos no iban a ir. Y los que tenían vacaciones lo pidieron. Mmm. Quedó bien rico el arroz, ¿eh? Sí. Sí, pero rico. No, no le eché mucha. ¿Aquí qué crees qué? Bueno, ahorita ustedes lo pueden. Ahí está ya. Ahora vamos a servirnos. Nos vamos a servir para deleitar y probar. Porque después dicen, ay, es que la chicle mamón no prueba la comida. No, sí. Vamos a probar. Me voy a servir un poco de arrocito, miren. Ay, tú. Bueno. Poquito. Aquí está ya, mira. Poquito arroz. Ajá. 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 tenemos pan y todos miren chicas ay a ver vas a quemar el hocico a ver, tengo que probar a ver a ver, que mi prima gloria prueba esa ven, prueba prueba que tiene prueba, mira, no está caliente no, prueba ah, piche mira, bienchísimo mira, se me salió la piche ay, piche atrevida que vieja recuerda la frase famosa no soy conocida así, bye